Bienvenido al módulo Mejorando tu productividad con Excel. En este módulo, aprenderás a mejorar tus competencias, desarrollando habilidades muy útiles que te permitan ahorrar tiempo al trabajar de forma más eficiente e inteligente con datos en hojas de cálculo. Buscamos que puedas aplicar de forma eficiente Excel, como un programa de hojas de cálculo que te permita mejorar la productividad en el trabajo, teniendo en cuenta sus herramientas de navegación, atajos y fórmulas clave. Este módulo ha sido estructurado cuidadosamente, a partir de una visión holística de Excel y con el objetivo de ofrecerte contenidos con información relevante que podrás aplicar en el trabajo para ser más productivo. Iniciaremos con una introducción a Excel y una exploración de sus conceptos fundamentales. Excel ha evolucionado a través del tiempo y necesitamos entenderlo primero para luego poder aprovecharlo al máximo. Seguiremos esta exploración reconociendo los principales componentes de Excel como programa de hojas de cálculo, al igual que identificando las diferentes rutas existentes y sus mecanismos de navegación. El cuándo, dónde y cómo trabajamos cambió. Es por ello que a continuación buscaremos transformar nuestras diferentes experiencias de trabajo regular en experiencias digitales de colaboración, siempre en un entorno seguro. Finalmente, compartiremos algunas recomendaciones y buenas prácticas que te ayudarán a sacarle el jugo a Excel, sus funcionalidades y capacidades. Hemos pensado en todo, porque queremos asegurar tu éxito en el uso de Excel para mejorar tu productividad. Es por ello que a lo largo del módulo tendrás la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos al trabajar en un proyecto final junto a otros compañeros. Podrás también despejar todas tus dudas y debatir a través de un foro formativo, así como medir tus avances a través de las autoevaluaciones semanales. Queremos asegurarnos de que vas a dejar de solamente usar Excel y que en su lugar te apoderarás de él para llevar tu productividad a un siguiente nivel. ¿Estás listo?